Hoy me apetece dulce postre, súper fácil, hot cakes o panquecas al estilo de Estados Unidos. En España también se le conoce como tortitas. ¿Vieron qué fácil? Y qué delicia. Vamos a preparar la mezcla. Los ingredientes y cantidad no se preocupen porque los pongo al final del vídeo y en la pestaña de comentarios. Lo primero es, echamos un huevo entero, completo. Lo mezclamos o lo batimos, mejor dicho. Agregamos la leche, que es media taza. Mezclamos bien con el huevo y una vez que lo tengamos bien mezclado, agregamos el azúcar poco a poco. Queremos disolverla bien, no que cuando mordamos la tortita se sientan el azúcar, las piedritas. Así que hay que mezclarla bien. El azúcar es un cuarto de taza. Ahora vamos a poner un chorrito muy pequeño de aceite, no mucho, ya está. Equivale como a una cucharadita de estas pequeñas. Una pizca de sal. Ya saben que la sal en la repostería potencia los sabores dulces, los realza. Y ahora vamos. Eso si quieren, una cucharadita de vainilla y seguimos mezclando. Una cucharadita de polvo de hornear y a mezclar. Y ya nos quedaría el último ingrediente, que es la harina. Que la harina es una taza y la harina lo que vamos a hacer es cernirla. Le vamos agregando poco a poco. Ya agregada a toda la harina, fíjense cómo queda espesa. Es un hilo que cae, que no se rompe, no se interrumpe. Tenemos que mezclarla bien, para que quede cremosa, sedosa. Que no queden grumos de harina, que quede todo bien integrado. Bueno, ya está bien mezclada y lo que quiero que vean es que tiene que quedar así. ¿Ven? Un hilo que cae continuo y no se rompe. Vamos a la sartén. He puesto una sartén a calentar a un fuego bajo. Mi cocina va entre el 1 y el 6 y lo he puesto en 2. Pero tendré que ir jugando, 2 o 1. Ya veré. Colocamos un poquito de mantequilla y dejamos que se derrita. La idea es engrasar un poquito. Ahora vamos a agregar la mezcla en la sartén. Voy a poner de estas cucharas que son para servir, voy a poner 2. Y ahí está. Pues ahí la vamos a dejar un aproximado de 4 minutos. Fíjense que después de 3 minutos empiezan a formarse unas burbujas. Cuando las burbujas ya terminaron de salir y explotar, entonces le damos la vuelta. Pero yo calculo unos 4 minutos. Vamos a ver que está, ya la burbuja no suelta más. Han pasado los 4 minutos, le damos la vuelta. Ahí ahora lo vamos a dejar por un par de minutos. Pasados los 2 minutos, a ver cómo está, perfecta. Colocamos una puntita de mantequilla. Colocamos la mezcla. Pasados los 2 minutos, la retiramos y ya está hecha. En una sartén ponemos mantequilla a derretir a un fuego medio y cuando esté derretida le vamos a agregar azúcar. He puesto una cucharada de mantequilla y ahora vamos a poner una y media de azúcar. Y ahí le vamos a mover a fuego medio. Y ahora vamos a poner el plátano que lo hemos cortado en rueditas. Esto es para acompañar las hot cakes. Bueno, después de un par de minutos le vamos a dar la vuelta al plátano porque lo que queremos es que sea un almíbar con la mantequilla. No se nos dore mucho, solo un poquito. Y ya con un minuto más está listo para adornar nuestras hot cakes. En un minuto servimos. Bueno, ahora vamos a preparar la hot cake. Preparamos el plátano como les enseñé. Así con este almíbar de mantequilla y azúcar sin hacerse mucho. Vamos a ponerle otro trocito más. Le agregamos un poquito del siro de chocolate. Por encima un chorrito. Y un toque bien hermoso de nata. Ok, listo. Aquí está presentado. Aquí pueden comer este postre delicioso. Ya ven, fácil y rápido. Receta terminada. Muy fácil y sencilla. Nos vemos en el próximo video de Cocinando con Claudio. Con otra receta para chuparse los codos. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo.